¿Bueno? Ah, ¿eres tú, María? Sí, ¿quién habla? Soy Eric. Oye, pues, soy de una función muy buena en cinema latino y quería ver si querías ir conmigo al cine. Es que me da pena. ¿Pero por qué? Pues porque no le entiendo mucho el inglés. Pues yo tampoco, pero las películas están subtituladas o dobladas al español. Y lo mejor es que cinema latino tiene los mejores estrenos. ¿En serio? Deja invito a mi mamá y nos vemos en el cinema latino del Desert Sky Mall. Cinema Latino, Desert Sky Mall, en la 75 Avenida Itama. Y ahora con ustedes, ¡El Gavilán del Cine! Los mejores estrenos y las mejores películas con el compacuate. Patrocinado por Cinema Latino, 75 Avenida Itama. Y ya tenemos aquí en los estudios el Gavilán del Cine, al cine experto de Cinema Latino en la 75 Avenida Itama. Y aquí está vestido de chango. No, pues llégale. Digo, es que te faltó el desayuno. ¿El alburo qué? Bueno, pero estamos platicando de este asunto porque precisamente vamos a platicar de la película que se va a estrenar, The Rise of the Planet of the Apes, o sea, La Rebelión del Planeta de los Cines, que me salió mejor en español. Eso no es un chango bilingüe. Es que platícanles de esta película porque van a entender por qué es bilingüe. Ah, sí, los changos hablan varios idiomas. ¿En serio? No, de hecho, esta película... ¿Con cuánto has platicado, güey? Ah, ni se me hace que eres de la... No, dicen que venimos del chango, pero pues... Tú te lo tomaste muy en serio. Mira nomás tú. Bueno, para platicar un poquito a la gente ya fuera de guasa guasa. Esta película está basada en una novela francesa de 1963. También tuvo su primera aparición como a nivel película en el año del 68 y a él le siguieron otras películas más, 5 en total. Y después se hizo una serie de televisión. Y luego, en el 2001, la revivieron, por decir así, el Tim Burton. Así es. Es un vato que, en lo personal, me gusta mucho cómo hace sus películas, tanto las animadas... Sin embargo, esta película, El planeta de los simios, no tuvo mucha popularidad. Aunque, fíjate, lo curioso de esta película es que la hicieron en Rosarito, allá por Tijuana. Y tuve la oportunidad de estar en el set. Y, de hecho, muy bien los estudios Fox en aquel entonces, cuando hicieron la... Revivieron la nueva serie, pero desgraciadamente no pudo tener una continuidad. Y volvieron a retomar el concepto del planeta de los simios, pero con una nueva versión. Oye, la neta, en el 2001, ¿no saliste tú en la película? No, no, no. Porque se me figuró verte por ahí, actuando. Pero bueno, esa es otra historia. En esta película vamos a ver dos actores que ya salieron en unas películas anteriores. Estamos hablando de Tom Felton, que fue Draco Malfoy en la película de Harry Potter. Y de James Franco, que salió en Spider-Man, era el duende, era Harry. Así es, y lo curioso de estos personajes es que tienen una similitud a los personajes anteriores que ya habían interpretado. ¿Cuál, hijo mío? Por ejemplo, Tom Felton. Todos sabemos que Tom Felton es el más malo de Harry Potter ahí. Y lo curioso es que aquí representa el lado inhumano del ser humano. James Franco, que fue el duende en Spider-Man. Lo curioso es que en el Spider-Man también su papá era un científico. Y aquí también él es un científico trabajando con su papá. Bueno, la historia es muy buena. Básicamente están buscando la cura para una enfermedad y la están probando en un simio. Este simio, caso curioso, es que va desarrollando un intelecto. Está actuando como humano y tiene mucha similitud. Entonces sucede una acción medio truculenta. Así es, man. Y lo tienen que jaular de nuevo en un hábitat. Y este vato como que empieza a tomar coraje. Pero bueno, no les voy a contar más porque yo quiero que vayan a ver esta película al Cinema Latino de las 75 Unidas Las Amas. Y lo único que tiene que hacer es ganarse los boletos. Así es. Que tú vas a aflojar. Diez pasos dobles para hoy en la noche. Y no les traigo plátanos, pero les traigo unas palomitas para aquellos que vayan el día de hoy al cine con estos boletos que se van a ganar. Es todo. Las primeras diez llamadas. 602-385-4630. Y sigan escuchando la tricolor. Puros trancasos. Bien changos. Oye, te salió bien.